Este ciclo que empezó ayer es un ciclo de cine colombiano, es uno de los tantos ciclos que hacemos a lo largo del año en el Cine Club de la Biblioteca. Para los que no conocen, la biblioteca tiene, aparte de lo que es la biblioteca en sí, tenemos un espacio donde hacemos cine, donde hacemos recitales, donde hacemos conciertos y todos los lunes, desde hace 10 años, casi 11 años, que estamos haciendo el Cine Club, que es un espacio donde proyectamos cine fuera del circuito comercial. No son películas que van a ver en las salas de cine, la idea no es hacerle la competencia a las salas de cine, cuando empezamos tampoco queríamos hacerle la competencia a los videoclubes, donde podemos presentar un montón de películas que no van a llegar a la pantalla local y hace unos años, por suerte, este Cine Club se ha abierto a la comunidad y la gente nos viene a proponer ya espacios de cine, propuestas de distintas películas, de ciclos temáticos y en este caso, bueno, Paola, que ya es amiga de la casa hace bastantes años, este ya es el tercer año que hacemos este ciclo con ella, nos propone hacer un ciclo de cine de Colombia, de su tierra. Quiero que ella les cuente un poquito por qué... Bueno, Paola, ¿con qué se va a encontrar quién quiere ver este tipo de películas? Bueno, se va a encontrar, así como lo decía María José, son otras propuestas no comerciales o, por ejemplo, de series que vas a encontrar en esta plataforma que todo el mundo ve o que siempre toca por ahí los temas del narcotráfico o de la guerra, como Colombia como sinónimo, ¿no? Entonces, se van a encontrar, por ejemplo, anoche tuvimos una historia muy íntima, muy sencilla, pero recreada de una manera muy espectacular. César Acevedo es uno de los grandes talentos cinematográficos de los últimos tiempos, entonces, se van a encontrar con gente joven internacionalizando el cine colombiano, ¿sí? Con... porque las cuatro películas tienen ese... como ese componente, esa característica, unas historias simples contadas de una manera muy enriquecida. En... por ejemplo, la que sigue, que va a ser dentro de 15 días, que se llama Somos Calentura, está recreada en el puerto de Buenaventura, Pacífico Colombiano, comunidades afrodescendientes, con unas... o sea, como con cosas sociales muy llamativas, pero que a la vez ellos lo están combinando con la música, con el hip hop, entonces, tiene como eso, por un lado, todo lo triste, lo miserable, pero por el otro, como toda la sabrosura, ¿sí? Y después también vamos a ver un... un director colombiano que estuvo grabando en Cuba, una pareja de ancianos, cómo es su sexualidad y cosas por el estilo, o sea, son historias bien, bien lindas, y cerramos con la historia de una chica que vio matar a su papá por un sicario, ¿qué pasó? ¿quién lo mató? ¿ella cómo continúa? Esa ansia de venganza, o sea, está bien interesante. Entonces, son... Son cuatro historias que se van a pasar durante todo el mes de junio, ¿cómo es el sistema? Ya anoche se pasó y son todos los lunes a las 20.30 en Córdoba 20.69, que es ahí donde queda la Biblioteca Popular. ¿Cómo te surgió la idea de llevar estas películas y por qué a que vean aquí, bueno, los posadeños, los misioneros? Porque, a ver, yo vivo hace 12 años aquí en Posadas y porque ya tenía la oportunidad de haber trabajado con María José en otras propuestas en la biblioteca y también estando de vacaciones en Colombia, ella me dijo, ¿por qué no hacemos un ciclo de cine colombiano? Yo dije, listo, si ella me dijo, tengo las puertas abiertas, así que llevo películas. Porque ya habíamos hecho ciclos de cine hablando de bicicletas. Si a mí me gusta mucho andar en bicicleta, pertenezco a grupos que hacen militancia ciclera acá en Posadas. Entonces, bueno, desde ahí empezamos y es el tercer año. Por eso fue, o sea, cómo empezar a mostrar a Colombia de una manera diferente, más allá de lo que ven. ¿Y las películas las seleccionaste estando allá de vacaciones, con alguien? ¿Cómo fue tu selección? Sí, el proceso curatorial es, sí, como muy a lo que me gusta a mí, a lo que me parece que son como hitos del ciclo. Estas representativas. Exactamente, sí. Y te querías encontrar de tu país, ¿no? Sí, y también diferentes partes de Colombia, porque mostramos una que... El año pasado me acuerdo que habíamos hecho casi como una recorrida por todo el país, mostrando diversas como temáticas de lo que pasaba en la zona norte o en la zona sur, cómo vivía la gente. Y es muy interesante esta posibilidad de conocer otro país, conocer otra cultura y tener a alguien que nos cuente y que nos vaya haciendo la traducción del vocabulario, por ejemplo. Es que ella tiene una forma muy particular de hablar a nuestro oído. Eso es lo interesante también de que la gente se acerque y comparta su cultura. Y sí, ver otras facetas, como dice ella, no solamente, bueno, estamos acostumbrados acá a las series colombianas, que están también bastante instaladas, pero bueno... Sí, además te encasillan mucho, uno dice Colombia, igual a narcotráfico, ¿no? Nada que ver. Y también se viven otras cosas, ¿no? Todas estas películas nos han mostrado eso. Y María José, ¿cómo en general, cómo están trabajando en la biblioteca con el cine y demás? ¿La gente acude a ver estas películas? Sí, por suerte sí. El cine es algo que ya hace 10 años estamos funcionando todos los lunes. Hemos sumado hace unos años los días miércoles también. Somos parte de la red de salas IAVIM, con lo cual también tenemos cine más nacional, cine más argentino. Y sí, la gente como que se acostumbró ya, hay mucha gente que va al cine y dice, bueno, a ver, ¿qué vamos a ver hoy? Van porque saben que hay cine. ¿Capacidad para cuánto tiene la sala? 120 personas. ¿Y cuánto suelen...? No, solemos tener 20, 30 personas. Notablemente, las funciones que hemos tenido lleno total en las salas son las de películas regionales. Películas hechas acá, con gente de acá, con directores locales, misioneros, posadeños. Hemos tenido lleno total, a la gente le interesa mucho el cine local. Igual ustedes tienen ya como un público, digamos, captado. ¿O hay alguna forma de promoción que estén haciendo más allá de...? Esta, venir acá. Más allá de esta, ¿no? Venir acá, ustedes siempre nos dan mucha ayuda. Sí, tratamos de difundir por las redes sociales, por los canales, todas las posibilidades que tenemos con los medios de difusión. Pero sí, todo sirve y tenemos mucha gente que ya sabe que tenemos ciertas actividades fijas en la biblioteca. Ahora, esto del Cine Club no es la única actividad. También tenemos ciclos de música regional, tenemos un ciclo de música clásica también una vez por mes. También tenemos muchas charlas que se van haciendo, presentaciones de libros. Ahora, a partir del año pasado, se empezaron a hacer más talleres, más cursos. Eso es lo interesante. La gente se va acercando a la biblioteca y ve que la biblioteca no es solo una biblioteca donde puedes decir, hay, encima, esta cosa que tiene esta biblioteca, ¿no? Tenemos más de 100 años y la gente dice, es un espacio viejo, es un espacio cerrado, deben tener libros súper viejos. Si no, nosotros todos los años vamos a la feria del libro, hacemos el esfuerzo, compramos material nuevo. Entonces, tenemos que desmitificar un poco esta cosa de que la biblioteca es una cosa arcaica y obsoleta. Entonces, bueno, por eso todas estas actividades fuera de lo que es la lectura, que nos sirven para que mucha gente vaya por primera vez al cine y diga, ah, nunca vine a este espacio, no conocía este espacio porque físicamente la biblioteca es un lugar chiquito a la vista, no tiene una gran fachada, no es que se nota mucho cuando uno camina por la calle, pero en Trasi es un mundo aparte, es una cosa que a nosotros siempre nos sorprende, el mundito cerrado que tenemos, por ahí sentimos los bocinazos, el ruido de la gente afuera y ahí entras y te encontrás con el silencio. No te puedo decir el silencio porque eso es lo bueno de esta biblioteca también, tiene un mundo muy particular que si vos entras un día a la tarde no podés creer la vida que tiene esa biblioteca, los chicos que van a hacer la tarea, tenemos un espacio que es un rincón infantil para niños y para bebés, entonces también hay muchos niños, siempre hay mucho movimiento, no es un lugar secreto y cerrado, así que uno diga, ay no, no puedo hacer un ruido, no, la gente va, toma mate, se reúne a trabajar. Hasta un fantasmita. Tenemos fantasmas, sí. Bueno, tenemos más de 100 años, tenemos derecho a tener un fantasma. Sí, sí. ¿Y cómo, digamos, los socios cómo están aportando? Sí, esta es una asociación civil sin fines de lucro, dependemos exclusivamente del aporte de los socios, la verdad que nos cuesta mucho mantenerlo, por eso siempre estamos pensando... ¿Acomo a los socios? Es una cuota mínima, la verdad que, bueno, por ahí uno dice 600 pesos, te cuesta un poco, pero si lo pensás como que un libro sale 500, 600 pesos vos, con lo que te sale un solo libro, te cubrís la cuota de todo el año y durante todo el año podés ir a retirar libros, no solo para vos, sino para tus hijos, para tu familia, no es una cosa así cerrada y estricta, somos bastante negociables en eso, si bien tenemos un cupo que podés llevar de a 5 libros, la idea es que la gente pueda... ¿Cuántos socios tiene hoy la biblioteca? Y en este momento socios activos debemos tener unos 300, 400, que pagan la cuota regularmente, con lo cual imagínate que no es que juntemos la gran cantidad de plata. Claro. Entonces, bueno, con eso... ¿Y las entradas al cine y a la... No, todas las actividades son gratuitas. Gratuitas. El cine, todos los conciertos de música son todos gratuitos, por ahí los talleres sí tienen un costo, pero porque las personas que dan el taller tienen ese costo, pero todas las actividades organizadas por la biblioteca son absolutamente libres y gratuitas. Y si querés ir a leer a la biblioteca tampoco tiene ningún costo. Entonces, la idea es abrir la biblioteca, que la biblioteca sea conocida. Tenemos un carrito de lectura también, que no solo hay que ir a leer ahí, sino muchos chicos de las facultades, carreras de pedagogía o de nivel inicial, llevan lo que es un carrito de lectura, le decimos, es una caja con 50 o 100 libros a veces y se lo llevan a la escuela para trabajar con eso, lo traen a las dos semanas y es una forma de la biblioteca salir a la calle. La biblioteca sale a la casa, a la escuela... Totalmente. Está bueno esa. Sí. Y además, todos los miércoles también las chicas van a la plaza San Martín, se instalan ahí con una alfombra, con una serie de libros para niños, con actividades también, no solo tienen libros, tienen rompecabezas, tienen para dibujar, para pintar. Por eso te digo, la biblioteca ahora, y gracias a aportes como el de Paola, que la gente se acerque y dice, vamos a hacer esto, o tengo esto para proponer. La biblioteca es parte de la ciudad a esta altura, todo el tiempo la gente está proponiendo. Ella me decía hoy, sí, hay que pensar los ciclos con tiempo. Por suerte, sí. Por suerte, yo ya tengo pensado de acá tres meses más. Tengo ciclos de gente que me dice, ayer cuando salimos de ver la película, otra chica me dice, pensemos un ciclo de cine croata, porque tiene ascendencia croata. Buenísimo, me encanta que la gente... Sí, sí, bueno, junio tuvimos el ciclo de cine vasco, que ya también hace unos cuantos años que venimos haciéndolo. Te digo, hay cosas que la gente ya se acostumbró y ya se apropió. Se apropió. Se apropió de ese espacio y bueno, la idea es que la gente se siga apropiando de ese espacio. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Y bueno, para cerrar, Paola, recordarle a la gente entonces los horarios del cine, para que vayan a ver cine colombiano. Bien, durante... nos quedan tres lunes a las 20.30, Córdoba 20.69, ciclo de cine colombiano, para que vayan y conozcan mi tierra desde otra manera, otra visión.